Autismo, auténticos, unidos, inigualables, sinceros, maravillosos y originales. Todas las facetas de un mundo diferente y especial en Las Caras del Autismo. Con Sofía Lachapel, por Sol, la más interactiva. Señoras, muy buenas noches. Familia especial, buenas noches. Aquí estamos con ustedes, en su espacio, Las Caras del Autismo. Yo soy Marixa Bollinger y junto a ustedes estaremos ahora. Pido excusa porque los familiares estarán con nosotros, estarán más tarde. Pero lo importante es que antes de iniciar nuestro espacio, queremos, como todo el mundo, como todo nuestro país, que se siente, digamos, acostumbrado por la pérdida física de lo que fue el señor Johnny Ventura. Una leyenda para todos, familias especiales, familias no especiales. Nos unimos al valor de la familia Ventura. Y bien, agradecer, como siempre, al Todo Poderoso por esta gran oportunidad que nos da de llegar hasta ahora. Gracias. 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 Sí, yo te escucho Vamos a ver Nada, buenas noches a todas las personas que escuchan el programa Saludos desde acá de la Fundación Dominicana de Autismo y como tú dices Marisa lamentando el sentimiento de nuestra yo lo tengo en su leyenda acabó de irse Así es Heiseberg yo le decía ¿te escuchas ahora más? No, te escucho igual Pero tú sabes que no sé si Frank nos puede ayudar porque Frank dice que tú te escuchas con un día ahí también Ah, ok, gracias Sí, eso es lo que pasa, como que se hace un eco Bueno 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 Entonces, él dice que tú te escuchas bien Él dice que yo me estoy escuchando como hermano Vamos a intentar entonces No sea Vamos a intentar Heiseberg Nos gustaría conversar contigo sobre el tema de la adolescencia Bueno y reitero que nos esforzamos enfocamos en la niñez en cómo proteger a los niños pero esos niños llegan a adolescencia ¿Qué pasa en ese momento con esos niños cuando llega ese momento que nos va a llegar a todos con la ayuda de Dios pero que tenemos que prepararnos para esto Mira El autismo en lo que es el proceso de desarrollo hay personas que piensan que las etapas más difíciles son las pequeñas por ejemplo primera infancia de uno a tres años y después la segunda después de tres a siete después de siete a lo que es la adolescencia pero tenemos que entender que cuando la adolescencia llega si esa persona no tiene las competencias que se le han dado desde pequeño hay un proceso que se da que es natural a todos seres humanos que es un cambio hormonal cuando este cambio hormonal se hace presente en estas personas tenemos que entender que la persona con el autismo a nivel de reacciones tanto sensoriales como neurológicas cualquier situación que ellos estén pasando tenemos que percibirla como que ellos la van a percibir aumentada porque entonces cuando tú cuando tú traduces eso a buen dominicano sabes que sabes que estás hablando de un proceso muy intenso va a ser algo muy intenso y es sorprendente que normalmente en cuando está iniciando la adolescencia es cuando menos servicios están disponibles para las personas con opismo ya en la mayoría de los colegios si los colegios no lo quieren aceptar porque es que ya un niño de doce años sin trabajarse que tal vez tenga un proceso de vida o tenga situaciones agregadas conductuales es muy difícil en realidad de manejar entonces este proceso se da y es y es complejo es complejo para la familia porque no hay no hay una asistencia directa a este tipo de situación ok entonces en ese caso digamos que no tenemos las herramientas no me quieren aceptar al niño o sea ya es adolescente pero como padre ¿qué podemos hacer? porque eso se vive a diario sí miren el padre hay algo que pueden entender los padres con relación a lo que son personas con autismo y es la definición específica en torno a lo que son los límites y lo que son los costes conductuales que es algo que es donde realmente se incrementan las situaciones o se extinguen entonces ¿qué pasa? cuando tú tienes un niño que ha tomado un patrón de conducta a lo largo de los años que no es bueno o sea es un patrón de conducta que puede ser agresión puede ser que él tenga algunas costumbres de rutinas muy rígidas situaciones que no que no tolera a cierto tipo de cosas cuando el niño llega a esa edad necesita tener límites reglas y y costes claros o sea acorde a la edad del niño yo tenía un caso de un de un padre con un niño de 17 años de adoptismo leve los castigos que le daba a él por por las agresiones que asigía era quitarle la tablet por dos horas quitarle la tablet por dos horas o sea un castigo de un de un niño digamos de un niño de 7 o 8 años sí exactamente el impacto de la y eso no solamente se traduce a los castigos se traduce también a las recompensas ahí me surge una duda porque muchas veces nosotros como padres entendemos que nuestros niños con condición no evolucionan con el tiempo y que siguen siendo niños o sea un niño a la diferencia entre de edad es de 10 años si yo le doy un castigo por ejemplo puedo poner el caso de mi un Lucas el Lucas tiene 7 y yo le quito la tableta efectivamente por dos horas pero se supone que cuando el Lucas tenga 17 años o sea es verdad que él creció pero para mí era cierto niño entonces muchas veces a los padres no hace falta que nos orienten pero claro porque es que tú estás hablando de un adolescente con autismo no estás hablando de un niño con el cuerpo de un hombre o de un adolescente como tendemos a a a a a a a a cuando tú mides el desarrollo de una persona no lo mides exclusivamente en torno a sus procesos sociales o tal vez conectivos todo lo que tiene que ver con su parte física con su desarrollo tanto lo que tiene que ver con su neuroquímica todo eso son factores que son de un adulto cuando ese niño que tú lo consideras niño verdad te funde un sujetazo no te va a dar un niño de 7 años te va a dar un niño de 16 un hombre de 16 o un adolescente de 16 con esa fuerza que tiene muchos y eso te va a decir si estás con más fuerza que un niño de un hijo de 16 o un adolescente de 16 entonces las realidades tú tienes que entenderlas o sea tienes que entender que sí él tiene una condición y tal vez no se le haya dado la asistencia psicológica pedagógica que él necesitaba pero sigue siendo un adolescente hay una realidad que tú tienes que entender eso implica también cosas como los temas sexuales que a veces he oído he oído psicólogos que se han ido tan lejos de decir que ellos deberían castrarlo químicamente para que no tuvieran impulsos sexuales wow te he llegado a escuchar opiniones de otros psicólogos como que la sexualidad no es un derecho humano y como ellos no tienen ningún derecho a tener acceso a su sexualidad que es algo que ellos deben tener acceso claro así con el entrenamiento indicado para que ellos puedan manejarla pero como un padre con un niño con la condición puede manejar eso porque a veces con tu niño digamos que no tiene condición tú te sientes cuando te hace la pregunta te dice ¿qué se hace en esta etapa? o sea ¿qué es eso tener acceso? tú te dices wow y un muchacho que sea funcional o no funcional te puede con estos preguntarte entonces uno uno se queda como mudo ¿qué es la recomendación entonces aquí para esos padres? lo que pasa es que todos todos los planes son individualizados pero en sentido general lo que se hace en programas como cualquier cosa por ejemplo si vas a enseñar control de printer en un niño pequeño es lo mismo que enseñar sexualidad tú vas a diseñar pasos específicos procesos específicos donde tú poco a poco vas a ir enseñándoles tiempos espacios lugares vas a poner restricciones claras y directas cuando las conductas se presenten en ambientes que no deben presentarse ok entiendes porque es un proceso es un proceso conductual como cualquier otro tipo de conducta humana lo que pasa es que si tú no ves a que él se furungue donde él quiere y donde y que él haga sus cosas donde él quiera pues claro que tú vas a tener un problema lo mismo en las niñas tú tienes que enseñarlas a que no todo el mundo toque a que ellas se bañen solas a que sean lo más independientes posible y que tengan su sexualidad en entornos cerrados y eso es un proceso conductual que se induce igual que cualquier otro ok vamos por pasos porque supongamos que ese mismo niño que tú pones el ejemplo que tiene 17 años ajá y hablemos ahora del ámbito de tú acabas de hablar de la sexualidad ajá esos niños se tocan ese niño su parte se siente o sea porque es un niño y es un hombre como tú me has dicho tiene las hormonas en pos de desarrollo como un padre o una madre dependiendo me imagino del nivel de confianza eso tú me podías explicar podemos explicarle a nuestros hijos mira esto es algo normal de tu cuerpo que tú vas a experimentar por ejemplo en el caso de las niñas cuando les llega su primera menstruación en el caso de los niños cuando se tocan su parte íntima o sea ¿cómo manejamos nosotros los padres ese ese gran reto porque es un gran reto sí es un reto es un reto porque antes de todo pero por ejemplo como hace lo que es el método agua que también trabaja eso lo que es análisis de comportamiento aplicado el proceso es analizar primero entender los niveles de comunicación que este niño tiene los niveles de desarrollo que el niño tiene porque al final tú lo que vas a buscar es comunicar unos pasos específicos que él tiene que seguir para cierto tipo de conducta ahora bien si tú tienes un niño por ejemplo que nunca se le trabajó con comunicación y el niño toma ese símbolo físico lo descubre y tú no tienes formas de cómo plantearle y dejas que la conducta se pigue por mucho tiempo sabes que vas a tener sabes que vas a tener que hacer castigos bien intensos y vas a tener que hacer restricciones bien intensas o sea en el sentido de que te vas a agotar porque recuerda que lo que de lo que habla la métodología es de los niveles de asistencia que el niño necesita cuando tú tienes que prestar o asistencia física o sea tienes que guiar físicamente al niño hacer las cosas entonces todo depende del grado de autismo depende del grado de digamos de desarrollo que el niño se le haya podido instalar pero los programas son por paso ok si él no tiene un sistema de comunicación lo primero es que tienes que instalar algo por más leve que sea o sea tienes que instalar un sistema de comunicación funcional o sea que en este caso los padres debemos tomar una terapia previa entonces de cómo podemos ayudar a nuestros hijos cuando nos toquen porque nos va a tocar entonces es un asunto de prepararnos vamos a recordar nuestros números estamos en el 809 540 1065 para todos aquellos padres que tengan duda que quieran preguntar estamos conversando con el señor Piña de la Fundación Dominicana de Autismo sobre ese momento que nos va a llegar con nuestros adolescentes niños o niñas con la condición de autismo o no importa la condición de autismo puede tener otra condición pero que debemos educarnos previamente nosotros como padres y luego poder ayudar a nuestros hijos ¿qué hacemos cuando nuestros hijos ya están lo suficientemente estimulados digamos y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de cómo podemos detener esa estimulación sin causarle un estrés al niño que llega a hacer un detonante y nosotros no se nos escape de las manos este control sí porque mira existen dos factores específicos existe lo que se llama a nivel terapéutico como corrección las correcciones se presentan cuando una conducta que no es adecuada aparece tú procedes a instalar o a integrar o alternar por otra conducta que es funcional o que es la adecuada digamos que contextualmente es adecuada entonces ese es un proceso después que tú enseñaste esto y la conducta sigue apareciendo pues entonces se pasa al proceso de castigo castigo de diferentes formas castigo positivo castigo negativo o lo que es refuerzo negativo que es retirar algo que al niño le guste mucho tú tienes que plantearte analizar cuál es el nivel de entendimiento del niño para saber si puedes alternar la conducta por ejemplo el niño se está masturbando o está tocando en la sala tu función es no hacerle entender cómo cae algo malo sino que el espacio está mal tú lo guías hacia el baño o sea tienes que guiarlo guiarlo hacia el baño dejarlo en el baño y sembrarlo o en su cuarto en su intimidad si ya tú hiciste ese proceso en repetidas ocasiones cuando él está haciendo eso a ver si te sigo a ver si te sigo no es castigar no es castigar a un niño porque él esté haciendo algo normal que su cuerpo le pide sino más bien indicarle que quizás el lugar el entorno donde lo está haciendo no es el indicado no es el indicado pero como te dije tú no vas a comenzar a guiar hacia el sitio donde él lo va a hacer ¿verdad? se presenta recuerden que las personas con autismo aprenden a base de repetición mientras más edad tienen con los procesos de neuroplasticidad muchas más repeticiones necesitan o sea las repeticiones que tú le das a un niño de 3 años no es la misma que le das a uno de 8 el que le das a uno de 8 no es la misma que le das a un niño de 12, 13, 14 la neuroplasticidad no es la misma entonces tienes que repetir muchas veces el proceso ahora bien cuando tú veas que él llegue a adquirir cierto grado de independencia que ya tú por tanto llevarlo al sitio específico tú ves que ya lo hace 1, 2, 3 veces de forma independiente ya él en una ocasión él va a su baño y se mete a su baño después que esa conducta se pivó si esa conducta aparece de nuevo en un entorno que no es el adecuado entonces tú dependiendo las razones por aquel lado tú lo puedes hacer por un millón de razones él lo puedes hacer para llamar la atención para alterar a los padres todos esos mecanismos de manipulación le gusta alterar al padre para ver a quién pueden llegar para acceder a la fe entonces ahí después que eso se da entonces tú llegas al castillo ya cuando haga esa situación ahí sí yo tengo ahí sí yo tengo que acceder a una contingencia directa porque ya la conducta no es por falta de conocimiento o sea y no es porque uno sabe qué tiene que hacer en el baño porque yo cada vez que pasa eso antes que pase porque yo tengo que evitar que pase lo menos no es que yo lo voy a dejar yo lo voy a agarrar y voy a decir mira aquí es que se hace eso y le traigo su puerta y me voy o sea y esa y eso como ellos como tú acabas de explicar ellos ellos son rutinarios ellos van a entender entonces que el lugar indicado es el baño para ellos hacer uso de su necesidad biológica digamos así eso es un niño de muy bajo nivel quien no está entrenado en ningún sistema por ejemplo si yo tengo un niño entrenado en sistemas como teach que son sistemas virtuales con agendas y que me permiten introducir nuevas conductas en el niño nuevas rutinas pues yo lo hago vía el sistema entiende yo lo grafico lo pongo de forma visual que él puede entenderlo porque ya si le está entrenado en eso él va a entender ese idioma si es un niño que habla yo trazo y busco la asistencia verbal yo tengo que darle el grado de asistencia en este sitio según el nivel que él tenga según el nivel que él tenga mira yo lo que creo básicamente es que nosotros como padres debemos aprender o desaprender y ver y vivir cada paso de nuestro niño que de niño pasa adolescente y que obviamente sus necesidades y prioridades obviamente irán a cambiar claro entonces una pregunta así es útil pueden sentir ellos ese sentimiento de amor hacia un compañero o una compañera ya entendemos que ellos sienten como hormonas y que sus hormonas se les disparan igual que normal ahora bien nace en ellos ese amor ese cariño de enamorarse de un compañero o una compañera independientemente de que fue un niño o niño sí yo tengo muchas personas inclusive que el facturo que el facturo es como compulsivo hace que no sea más intenso a un 2.500% una cosa que tú no te imaginas pero la situación del sentimiento es que los sentimientos la expresión la analización lo que es todo el uso del factor social emocional porque es un factor social emocional es algo que se entera es algo que tú tienes que inducir desde muy temprana edad y lamentablemente te quedas fuera de muchas terapias inclusive la terapia la mayoría no lo tratan lo que queremos que el niño conductualmente se siente que no haga bulla que no ve y que hable ya eso que no se mueva ya eso es lo que las terapias se orientan a hacer y me dejan el factor social emocional que es básicamente el eje el eje de funcionamiento de los seres humanos o sea el ser humano es un ser social sin competencias sociales es difícil de evolucionar si tú no sabes relacionarte tú no vas a poder evolucionar que tienes que ser un supergenio que mucho se da y como uno como padre pudiera orientar a nuestra niña o niña o adolescente hablamos de adolescente no hablamos de niños hoy como yo me doy cuenta por ejemplo que Lucas está está enamorado y quizás se lo sepa expresarlo por su misma condición pero hay algo que yo que yo pueda ayudar o colaborar con mi padre si claro mira lo que pasa es que las conductas son una cadena hablamos de lo que llamamos conductas base que son las conductas que se instalan en los primeros años de vida desde esas conductas todos los ojos o los otros factores conductuales van evolucionando por ejemplo yo balbuceo el balbuceo paso a fonemas de fonemas paso a palabras de palabras paso a hacer frases de frases paso a argumentar y de argumentar paso a darle un uso social al lenguaje entonces ¿qué pasa con la parte social? que implica todo implica uso del lenguaje implica el cuerpo porque yo tengo que saber cómo leer los books corporales o sea cómo saber cuando la gente está contenta cuando está triste cuando está incómoda todos esos procesos tienen que irse instalando desde pequeño porque reconocer tres emociones luego me llega a poder reconocer emociones más complejas que el niño debe saber procesarlas todo lo que tiene que ver con lenguaje no verbal saber saber cuando mira a alguien y dice algo que no tiene que decir que recudir a las expresiones espaciales aunque hay mujeres que le gustan bueno pero digamos que acuérdate que no todos tienen la misma habilidad entonces eso tiende a ser un poquito complejo sobre todo en ellos acuérdate que esos niños esos adolescentes no conocen el sarcasmo por ejemplo no no tienen reyes 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 enamora a todas las mujeres hasta que abre la boca el de gracia mira él va y se le pega le da una mirada y le agarra la mano con una mirada tan profunda y ella impregna impregna a la otra a la otra persona hasta que abre la boca y le dice a ver cómo vea entonces ahí hay ese detalle exactamente fíjate que antes de hablar él llenó quizás con la mirada la significativa de esa otra persona que diría wow que muchacho es buen modo y demás pero cuando instaló la conversación se fue la magia si se fue porque es que ya el lenguaje es un factor muy fuerte social entonces es una frustración grande para para estas personas si ellos quieren tener relación ellos quieren o sea hay muchos que sí hay muchos que no les interesa porque los padres me le crean un entorno donde ellos no se dilumbran solos independientes que esa es otra cosa ustedes tienen que los padres tienen que siempre está como echando a los muchachos atención papá atención mamá esa relación social de nuestros hijos va a influenciarlo mucho en la etapa de niño y niña que nosotros le enseñemos entonces o que nosotros le permitamos porque tú sabes también que sucede y que me ha pasado y que he visto que hay padres que nos avergonzamos de decir mi niño tiene la condición porque por el temor al rechazo por el temor al que dirán porque la gente es muy morbosa y usa bullying y yo no quiero que mi hijo sufra o que mi hija sufra entonces ese temor se lo inculco de una manera u otra a ella se lo impregno y no permito que la niña o el niño socialice y lo que pasa lo que pasa también es que también no digamos no culpo totalmente a los padres o sea yo no realmente aquí hay mucha digamos hasta cierto punto de información desde quien recibe a los niños por ejemplo los pediatras a veces le dicen a los padres no, no, no déjalo que él ella evoluciona solo no le hagan evalúalo a los 5 años exacto sí sí entonces hay un proceso que tampoco hay mucha información y tampoco las terapias aquí la orientan a esos factores sociales o sea yo no voy a culpar al padre por eso y el padre no está entrenado tampoco no porque los padres no sabemos me entiendes no yo no puedo los padres no a medida que nos vamos involucrando en el proceso como que nos van diciendo ah pero yo tengo que hacer esto es como que uno lo prende en todo día a día y lo que me funciona a mí también no le funciona a otro padre exacto es otra cosa o sea que complicado el asunto no y tú sabes que la terapia la terapia social emocional es de las más complejas que hay esa es la terapia más compleja que hay porque tú tienes que involucrar todos los factores de desarrollo tienes que usar las competencias adaptativas tienes que usar la socialización tienes que usar la motricidad tienes que usar la cognición y tienes que usar la comunicación tienes que usar los todos entonces es un proceso muy complejo porque las técnicas son muy complejas y aparte de que tienes que hacer que estas competencias que él aprende porque las explota en entornos naturales o sea tú tienes que hacer que lo que él aprende lo reproduzca en su entorno donde vaya en su entorno exactamente y que lo va incluso yo no estando perdón yo no estando en el entorno para crear herramientas vamos a recordar nuestros números estamos en el 809 540 1065 para la zona metropolitana usted tiene duda de cómo guiar a sus hijos adolescentes en esta etapa tan crucial para ellos y para nosotros porque le va a marcar entonces esa otra etapa de madurez es en donde debemos ser lo más sutil posible en se ver dijo ahorita no castigar al niño adolescente de 17 años con un castigo de 7 años aprendamos a ver cuál es la diferencia desde el interior estamos el 1809 2165 y para el mundo 1833 610 estamos conversando con ese Benfiña psicólogo de la fundación dominicana de autismo sobre esa gran realidad que se llama adolescencia en el autismo las pruebas las pruebas de evaluación de autismo como son el lado 2 y el mismo el lado 2 es una prueba por excelencia es una prueba que es práctica y en el lado 2 los módulos 3 y 4 que es el módulo para adolescentes y adultos se habla mucho de lo que es la evolución y las cosas que se miden para saber si hay un grado de autismo en el nivel de adulto lo primero que te habla de amistad te habla de definir sentimientos para que tú puedas preguntar a personas que no saben entender o que entienden por el sentido de amor de amistad de odio que los puedan definir habla de la una pregunta ¿tú crees por la experiencia que ellos lo sienten que ellos sienten ese sentimiento digamos de rechazo de aceptación muchas veces de piedad si se puede decir ellos pueden percibir eso en caso de que se acerquen a una pareja y de una manera o de otra por ejemplo el ejemplo que tú pusiste ahorita la muchacha se sentía atraída pero desde que habló se fue la mano ¿él pudo sentir esa adversidad que ella sintió hacia él? Sí Ray por ejemplo Ray cuando una persona lo rechazaba él lo sentía él se sentía mal él se sentía mal en ese proceso no Para los que no saben Ray es el hermano con la condición de autismo ¿y qué edad tiene Ray? Ray tiene 38 o sea que es un adulto es un adulto y entonces Ray sentía cuando por ejemplo si a mí yo no sentía empatía con él él podía sentir que yo no lo quería Exacto sí él lo sentía y él trataba a las personas que que lo rechazaban de forma diferente a su forma en un principio le hacía mal le hacía al principio después él trataba insistentemente de cómo ganárselo o sea esa trampa que tenía la inteligencia de ok si tú yo lo entregargo bien yo voy a buscar la manera de que tú me aceptes de que tú me aceptes él muy intensamente educaba le hacía muchas gracias a que le reina debemos ser cuidadosos entonces porque de la misma manera que él buscaba que yo sintí ese cariño fue que o sea también el poder de ese rechazo y hacerme digamos cualquier cosa de maldad porque o sea los los extremos pudiesen llegar lo que pasa es que tú sabes que las emociones están asociadas a sistemas aparte del sistema neurológico donde el autismo tiene la hiperestructuración que es el sistema límbico que maneja información en torno a conceptos de memoria de procesamiento de información entendemos que el sentimiento es una sensación cuando tú la sientes de todo en ti cierto grado de reacciones químicas la gente tiene que entender eso los sentimientos están asociados a reacciones químicas cuando tú ves una persona que te gusta tú segrega cosas cuando estás con una persona que es amistad tuya y te hace reír tú segrega cosas entonces esa sensación las personas con autismo la tienen igual inclusive la sientes más por su proceso sensorial lo que pasa es que la información como la guardo recuerda que no sé acceder a ella el problema del autismo no es que no guarden información es que guarden demasiado y lo van a utilizar en el momento que ellos entiendan ¿verdad? eso es otra cosa ok en el caso de que sientan digamos correspondido por la persona ¿cómo pueden ellos entonces establar una relación una o sea ser novio o novia de de alguien yo he tenido yo he tenido cuatro parejas en terapia de personas adultas como tú ok sí lo primero una pregunta perdóname los dos son los dos los dos son autismo o una persona es una tiene una condición y la otra no te puede dar la complicidad no he encontrado dos con autismo he encontrado uno con autismo y uno sin ningún tipo de condición otra pareja he tenido en terapia de pareja ok entonces ¿qué pasa? lo primero fue hacer entender a ambas parejas como los niveles de procesamiento de información que esa persona tenía que había unos cuantos que no entendían cuál es subjetivo cuando ella yo les explicaba trata de ser lo menos sarcástica lo menos subjetiva posible porque su cerebro no va a procesar esa información de esa forma entiendes si tú le dijiste de Gary que está el otro día él se va ahí por otro día y eso no ocurre como cuando uno le dice le pégate mi pie ahí que yo quiero ir contigo ahora exacto prácticamente lo va a pagar como tal y se me va a despegar y se va él a Gary se va y se va tal y cual como el mandato porque ellos ellos tienen así exactamente y lo mismo en el trabajo yo tenía yo tenía uno él se incomodaba porque la jefa le decía la jefa le dijo un video no mijo no hay mucha gente coge los relax y tú te dices una pavita hecha se durmió y el tipo se durmió o sea él agarró literal y no no y es es algo que tú tienes que entrenar porque estas personas que fueron a de la eran autismo diagnosticado tarde uno fue él tenía 35 los diagnosticaron a los 20 otro fue lo que quiere decir que no tenía ninguna herramienta no tenía ninguna terapia vivían o sea ese día a día saber lo que le pasaba en su vida porque tuvieron muchísimo choque quizás porque son diferentes oye es complicado todo te imaginas yo yo tenía uno que él era chileno pero mucho tiempo conmigo en terapia y esas las mujeres le zumbaban el el él tenía unas cosas que le hacía como que él hacía como de formar figuras como de aviones y de cosas en sala y él se cogió con esa valla y ese tipo estaba obsesionado con eso obsesionado a un punto las mujeres se incojonaban tanto que se lo subaban todo por la ventana ay dios pero pique que se vean con él porque le importaba un carajo lo que ellos hicieran él cuando se ponía en su vaina eso era eso pero que si tú no sabes tú vas a creer que el tipo es carado que el tipo sarcástico que una narcisista tú vas a creer un número de cosas claro porque al no conocer la condición uno como mujer que tiende a ser complicado porque también vamos a admitir que las mujeres son un poco complicadas entonces cuando nos estamos con este tipo de pareja que no lo sabemos manejar que no entendemos qué es lo que pasa con su cabeza obviamente la frustración es mayor y de ambas partes no es complejo es complejo la situación es que tú tienes primero que entrenar a la pareja la pareja tiene que hacer conciencia claro está que la persona que tenga la condición que hay muchos que son leves o son o son el campo debajo del jefe que no aprovechen su condición para maltratar y hacer a la pareja porque eso te da también porque él lo coge de todo para eso no y eso no porque yo tengo todo entiendo una pregunta conocemos de personas que si logran casarse pueden mantener una relación claro y va a depender de la pareja pero pudieran mantener sentido líderes del sí mantener una relación estable pudiesen tener una vida dentro de su condición estandarizada tú tú crees tú crees tú crees que el pachá y guiria casablanco pueden mantener de una relación de una relación ¿y es valida la relación no depende 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 mucho del nivel depende mucho del nivel de autismo y depende de las competencias que la persona haya adquirido como ustedes saben el autismo es un cuadro clínico los cuadros clínicos no tienen bases de atrofia neurológica o sea si no hay epilepsia si no hay una malformación si no hay un tumor si no hay una laceración no hay algo a nivel neurológico un daño sistemático el autismo simplemente es un cerebro diferente entonces ese cerebro lo que está inclinado a cierto tipo de conductas al final todas las conductas son modificables y no serán esos entonces tú puedes sacar inclusive hay personas que tienen el grado de la actividad tan alto que prácticamente aprenden solos a salir de ese cuadro clínico en muchos casos entonces esa situación esas situaciones dependiendo del niño cómo fue trabajado y qué evolución él ha tenido y qué terapia social o qué aspectos sociales él ya podría seguir claro que ellos pueden hacer su vida ellos pueden hacer su vida ellos pueden hacer pero una pregunta que siempre surge si yo tengo la convicción mis hijos pudieran también traer la condición bueno estadísticamente hablando estamos hablando de estadística no hay estudios médicos que prueben eso pero la estadística es un factor que se analiza según según las estadísticas un 75% de las personas con autismo tienden a tener un niño con autismo o al mismo nivel de condición o un poquito más alto ok pero eso es estadística eso no es eso es y son estadísticas que varían en los países eso es por ejemplo en los Estados Unidos depende de los países que hay ok lo importante de esto es que como tú has explicado pudiesen lograr tener un instituto normal pudiesen tener una vida de pareja una vida de familia con hijos y no necesariamente arrastrarla con ellos por eso no necesariamente por eso es bueno eh buscarse no no llevarse de lo que dicen mira si tu hijo tiene si tu hijo tiene te casa con este hombre o con esa muchacha que tiene la condición tus hijos van a salir con la palabra tan discriminatoria que es loco porque autismo autismo fino para para mucha gente lo que te van a decir mire ese tipo ese tipo está loco yo te voy a hacer con ese muchacho con esa muchacha vamos a educarnos y entender que es una condición que con terapia se mejora bastante y que ellos también han hecho ser felices mira Marisa el el que nos dio el tratamiento que era de la señora llamada María es del centro de un solo pero aquella mexicana el esposo de ella que no tuvieron tres niños tres niños tuvieron dos con la condición y uno sin condición uno uno con ásperes uno con autismo leve y otro con la condición y otro sin la condición tuvieron los tres prácticamente espérate sí 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 el tipo le dice una tripleta vivieron tres experiencias porque complejo una tripleta le dice exactamente una tripleta pero como se dice al final tú como padre el objetivo no es que se junten o no se junten si se quiere juntar que se junte si no que vivas solo pero al final lo que tú quieres es independencia para tu niño los casos y este dato es muy interesante hay un 80% de casos de autismo que en sus edades adultas tienden a caer en depresiones profundas en depresión depresión la depresión en autismo no tú sabes que cuando tú hablas de egoestructura de lo que forma básicamente lo que tú conoces como autoestigma está primero la autopercepción la autopercepción es yo soy bonito yo soy alto soy bonito me veo bien todo tipo de cosas ¿verdad? el autestigma también elevado sí exactamente es tu percepción de ti como tú te percibes la otra parte de la egoestructura es tu capacidad es lo que tú sientes que puedes hacer y no hacer inclusive cuando tú te sientes incapaz de hacer algo caes en un proceso de depresión aunque sea un episodio por ejemplo cuando te estás en una injusticia que tú te sientes en esa impotencia impotencia tú tienes un episodio de depresión sí sí claro humanamente claro sí tú sientes entonces las personas con autismo caen en este grado de depresión cuando estás adulta porque situaciones sencillas como salir a beber una cerveza como hacer cosas sencillas ellos entienden o perciben que no tienen la capacidad de hacerlo y esto me lo y cuando no le dan ese grado de independencia o no se lo dieron eso me lo sumerge en una depresión bastante fuerte y es bien delicado no y las personas con autismo no saben expresar algunos que el sentimiento tiene que trae con una depresión que puede detonar en en algo peor que es bien complicado yo tengo una persona con síndrome de Down una persona que no con síndrome de Down y autismo y ellas antes de todo yo le dije me quedé a la mamá antes de todo le expliqué mire antes de trabajarle el autismo antes de trabajarle el producto de síndrome de Down hay que trabajarle para depresión a esa niña ¿y por qué está depresiva? ¿y por qué tú sabes que está depresiva? oh porque ella antes le gustaba pintar antes le gustaba oír música ya no la oye antes le gustaba comer ciertas cosas ahora cómo tú tienes que dan ser obligado entonces tú estás entendiendo que ella no está percibiendo placer sobre cosas que podía hacer antes inmediatamente tú percibes el nivel de ánimo no el nivel de ánimo esa niña llegaba como si estuviera durmiéndose o sea había perdido el interés en las cosas no sentía no sentía la caída pero nada prácticamente en estos minutos que nos quedan tu consejo como psicólogo para nuestras familias especiales ¿qué hacer cuando vemos un adolescente? ¿cómo podemos ayudarle? en esas diferentes etapas que se vive dentro de la adolescencia que de la adolescencia en una persona lo que llamamos normal se complica porque ser un adolescente es decir de rebeldía de yo hacer lo que yo quiera de yo esperar el mundo de tú no te miras contigo de déjame vivir pero con lo tanto con la condición no importa la condición para mí especial es más complejo entonces sí lo primero lo primero es miren el trabajar la adolescencia hay que decirlo comienza desde pequeño desde pequeño mi primer consejo es no quieran su niño con pena eso es lo primero segundo apunten siempre a la independencia dejen de llevarme al niño en cosas inclusive como darle comida como como prepararle todo yo he visto adolescentes y niños y adultos que lo están bañando todavía apunten a la independencia de su niño mientras más independiente sea el mucho más feliz va a ser ustedes tienen que estar claro con eso tiene razón ese es el punto que independencia y enseñarle entonces a vivir esa etapa y enseñar a nosotros como padres a manejarla también esa etapa a entender que yo he crecido y que la adolescencia consigue cambios claro se me quedaron muchas preguntas por hacer incluso esas cosas tan elementales esos cambios de voz en algunos niños tengan la condición que puedan hablar que están verbal es cuando te hacen la barba ese tipo de cosas que pueden ser sectoriales como rápidamente Marisa no te oí no te oí absolutamente nada ¿cómo? que en teléfono no te oí nada bueno no te escuché repíteme otra vez porque porque no entendí nada de lo que me dijeron te preguntaba de manera sensorial cómo cómo manejarnos con este niño que nace la barba que ha sentido los cambios hormonales ok déjame cómo manejarnos con los niños cuando hacen los productos de cambio hormonal exacto ah ok mira los cambios hormonales tienen una peculiaridad que son diferentes para cada persona cada quien lo va a externalizar de forma diferente hay cosas que son generales a todo el mundo como el desarrollo el niño va a tener tú tienes que entender primero que es un proceso natural que probablemente también o sea porque tú estás como que el niño va a estar de rete ahora y como que tú no sientes todo esto que el problema que los padres tenemos con los adolescentes también no tiene ninguna con no se no olvida o la boquera con no olvida todo ese asunto entonces tú tienes a veces no es a veces no es que tú tienes que entender al niño difícil que tú puedas entender a la persona porque su cerebro es muy diferente al tú lo que queremos es que tú aceptes y que aceptes no solamente las cosas como son sino que aceptes lo bueno eso es así señores hemos llegado al final de nuestro espacio hoy en la escala del autismo conversamos con la fundación dominicana del autismo hablamos sobre la adolescencia en el autismo agradecer a la a la emisora saúl 106.5 una emisora de n6.5 por esta gran oportunidad franklin está en cabina gracias 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 por explicarnos esta obra en orientación a las familias especiales mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales búscanos